Bienvenidos a una emisión más de Educación y Conciencia. Soy Conchita García, comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes y transmitiendo desde el Colegio Fray Luis de León, estamos aquí en su programa Educación y Conciencia. Y bueno, pues hoy tenemos dos invitados que me da mucho gusto que estén aquí, que es Javier Vargas y David Murphy, que ya han estado en otra ocasión por separado, pero hoy han venido juntos porque, bueno, pues están en un proyecto juntos que se llama precisamente El Bullying me hace cosquillas, ¿no? Que es un programa, es un proyecto para mí de erradicación del bullying, si lo sabemos llevar y lo sabemos acompañar en los colegios y con los padres de familia, que creo que de ahí tenemos que hacer una alianza importante. Así es que bienvenidos nuevamente al programa. Me da mucho gusto que estén aquí. Y porque les quiero platicar que, pues, el Colegio Fray Luis de León ha sido, pues, orgullosamente el primer colegio en el que se ha presentado este proyecto, tal como para colegios, ¿no? Porque sí ha habido esta inquietud de erradicar el bullying desde otra perspectiva, pero ahora está dirigido a lo que son los docentes, a trabajar con el maestro, porque es donde está a la mitad del tiempo el niño de su día en el colegio. Y también está en su casa y que esta es una herramienta que yo quiero que nos platiquen que no solamente nos va a proteger del bullying en el colegio, sino en su vida, ¿no? Nosotros hemos visto muchos programas de prevención contra el bullying y hasta te certifican y dicen, en esta escuela está certificada que no hay bullying, ¿no? Pero a mí eso es como, pues, sí está bien, pero como que a mí me gustaría ir más allá. Bueno, en esta escuela no hay bullying, pero ¿y qué pasa después de la escuela, no? ¿Qué pasa cuando sales y llegas a tu casa y tu hermano te está molestando, o tus papás, o el vecino, o la novia, el novia cuando están en otras edades, ¿no? Entonces, yo sí quisiera que nos platicaran, pues, de dónde surgió también presentar el libro, de dónde surgió la idea de hacerlo como libro y de también, pues, presentar esto a los colegios como una oportunidad de poder erradicar el bullying, ¿no? O sea, realmente sí no hacer prevención como esas prevenciones que, bueno, pues, solamente en el colegio, ¿no? Sino que verdaderamente vayan al ser humano como un poder, ¿no? Que tengamos para poder decir, pues, no, no basta, ¿no? Hasta aquí, porque yo no lo permito, porque yo no quiero, o por lo que sea, ¿no? Entonces, ¿quién quiere platicar? Este, David. David, quiero comentarles que él es el presidente del Instituto de Neurosemántica a nivel mundial y es uno de los siete MetaCoach que tiene en Neurosemántica, que también, pues, esta es una ciencia, pues, muy nueva para muchos porque no la han escuchado y que tiene mucho que ver con la programación neurolingüística. Y Javier, pues, también, también es MetaCoach y también está trabajando en lo mismo, en esta empresa que han formado ustedes, ¿no?, de Transformative. Entonces, bueno, pues, es un poquito poner el antecedente de los especialistas con los que estamos, ¿no? Entonces, pues, David, si nos quisieras platicar un poquito. Claro. Antes de empezar, me gustaría hacer una precisión porque en el mundo habemos dos mil, más de dos mil ochocientos MetaCoaches y la precisión es que habemos solamente siete MetaCoach Trainers. Trainers, ok. O sea, que entrenamos el modelo de MetaCoaching para que después eso no vaya a generar. Para causar alguna susceptibilidad. Exactamente. Elir, elir, elir susceptibilidades. Presentar esa precisión. Sí, sí, sí. Yo creo, a mí me gustaría empezar por decir que lo que estamos plasmando en este libro, que es, digamos así, la síntesis, y no solo la síntesis, sino el sistema paso a paso de esto que llamamos justamente eso, un sistema que busca no prevenir el bullying, busca erradicarlo, busca disiparlo desde su raíz más profunda. Nosotros hemos afirmado y sabemos que se han hecho muchos esfuerzos. Hay mucha gente trabajando alrededor del bullying y lo primero es reconocerlo. O sea, hay que reconocer que hay grandes, grandes esfuerzos, sin embargo, no son suficientes. Porque las estadísticas nos están arrojando que el problema del bullying, en lugar de crecer, ha crecido. ¿Por qué? Porque, como de alguna manera lo decías, lo que han hecho son propuestas que previenen, entre comillas, y que están enfocadas en una solución externa. El papá tiene que estar vigilando a sus hijos, el maestro tiene que detener cuando hay alguna escena de violencia en la escuela, los prefectos administrativos, directivos, tienen que estar pendientes de los niños, es decir, pareciera que la responsabilidad recae solamente en los adultos. Y entonces estamos subestimando la capacidad del niño de poder aprender, porque no lo sabe aún, pero sí puede aprender a resolver sus propios problemas de una manera más saludable, más afable. Entonces, lo que está plasmado en el libro, y creo que hay que resaltar que es un libro que acabamos de publicar, tiene una semana, semana y media, lo mucho, y el colegio fue, es el primer colegio en el que estamos utilizando este sistema de manera completa, es decir, son punta de lanza en todo Iberoamérica. Eso creo que hay que reconocérselo a ustedes, más que a nosotros, porque habla de una disposición de probar sistemas y métodos diferentes, que hagan una diferencia. Lo que nosotros abordamos en este sistema es un cambio, sobre todo en los procesos internos del niño. Y cuando hablamos de procesos internos, tiene que ver con la manera en el que el niño puede aprender a autoadministrarse, a tener dominio de sí mismo, y sobre todo hacerse responsable. La responsabilidad en este sentido es prácticamente igual a tener poder personal. Un niño no tiene poder personal, necesita desarrollarlo, y lo desarrolla a través de ciertos entendimientos. Entender que él o ella está a cargo de él o ella. Y eso es algo que lamentablemente no nos enseñan. Es más, nos enseñan lo opuesto. Y cuando digo nos enseñan, me refiero a papá y mamá, los medios de comunicación, las películas, las canciones, las taranovelas, perdón, telenovelas, y las conversaciones. O sea, tú escucha una conversación entre dos adultos, entre dos adolescentes, entre dos seres humanos, y lo único que, bueno, no lo único, pero algo esencial en una conversación es que uno le revela al otro sus entendimientos de la vida y del mundo y de lo que está viviendo, y el otro le revela al otro lo mismo. Y esos entendimientos construyen nuevos entendimientos o refuerzan esos viejos entendimientos. Entonces, nosotros trabajamos ahí justamente en el sistema de creencias de los niños. Pero para eso necesitamos empezar por trabajar con los maestros. ¿Por qué con los maestros? Porque tienen un papel preponderante, fundamental, básico. Son formadores. O sea, un maestro no se limita a ser un transmisor de conocimientos. Es un formador, lo quiera o no. Y entonces, si ese maestro está formado en el formato, valga la palabra, en el formato general, con el sistema de creencias imperante en la mayoría de las personas de esta cultura, de la cultura en la que vive, pues lo único que va a hacer es replicar el mismo sistema de creencias. Reforzarlo. Y el niño va a seguir creyendo que existen en el mundo necesariamente víctimas y victimarios. Y que si yo estoy sintiendo sufrimiento, es porque alguien más me hizo sufrir. Y entonces deja de lado su propia responsabilidad sobre sus procesos personales. Digamos, hay mucho que decir. Nos llevaría a la tarde a la tarde entera, pero como para hacer una síntesis y tal vez una introducción de lo que esto trata. Y este sistema que nos platicas consiste, bueno, en darles un taller a los profesores para después estos profesores puedan trabajarlo con los alumnos y hay un seguimiento. ¿Así es, Javier? Sí, sí, claro. Y ligándolo con lo que acaba de decir David, la parte nuclear interior esencial de lo que trabajamos y que va a explicar por qué con los maestros es que no solamente los niños, sino los maestros, los padres de familia y la sociedad en general estamos deseducados a comportarnos de una manera deseducada, que nos desubica a todos en general. Por eso los esfuerzos que se hacen no nos dan los resultados que queremos porque ni siquiera estamos plantados en un escenario de lo factible, sino estamos en un escenario, dijéramos, de lo no factible. Y genéricamente quien se aboca a tratar de evitar el bullying, la palabra preferida es no. No, di no a esto, haz no a esto. Entonces es una especie como de freno constante, pero que lo único que hace es que contiene el estado en el cual vivimos. Y la gran novedad que tiene lo que hacemos es que parte del siguiente principio, neurosemántico, quien gana el juego interno gana el juego. Entonces ese es como dijéramos el secreto, la magia. Pero es una magia interior que no viene de fuera, sino que la va creando la propia persona y en ese caso es el niño, el joven, la señorita, a partir de la interrelación nueva con sus maestros, porque los propios maestros en este sistema han vivido y van a vivir lo que les van a decir a los niños que pueden vivir. Y a su vez, porque estás teniendo un diálogo con los padres de familia, porque ellos también pueden y van a vivir una transformación interior. Por eso es el orden en el cual aparecen y por eso es el lugar que les corresponde. Es una experiencia, no es una información, no es una dotación de datos, ni es una extrema fórmula de precauciones que lo pongan a la defensiva al niño, sino al contrario, lo ubiquen desde su epicentro vital. No está para defenderse, está para vivir. Y viviendo bien y empoderado, lo secundario será lo demás. Una de las cosas es defenderse. Por ello es que los maestros juegan el rol importantísimo en este ángulo de ser los facilitadores del proceso de los niños. Y cuando digo facilitadores es que les ayudan, les facilitan a entrar al interior, al mundo de sí mismos para entender lo que llamamos nosotros el mapa con el cual leen la realidad y para entender la realidad misma. Tenemos un signo que como tú sabes hacíamos, es mi mapa no es el territorio. Mi mapa no es el territorio. Pero tengo un mapa para leer, pero no es la realidad. Entonces, simplemente el ir acercando a esa noción, pero no de manera conceptual o teórica, sino práctica, es la que hace el proceso. Vamos a un corte y regresamos ahorita en el programa para ver esta parte de lo que nos acabas de platicar y de por qué los profesores, porque yo quiero hacer una observación importante de por qué tenemos que tomarlo esto en los colegios. Regresamos en un momento más aquí a su programa Educación y Conciencia. Regresamos aquí a su programa Educación y Conciencia. Y bueno, estamos hablando acerca del bullying y de este sistema que nos ayuda a erradicar si todos lo llevamos a cabo como debe de ser. Hace rato mencionaban que estamos trabajando en los colegios, que el colegio fue el primero. ¿Y por qué en los colegios y con los maestros? Yo quiero aquí hacer una observación que se ha trabajado mucho en otros proyectos también. Es que los maestros, bueno, pues tú les das, están trabajando, les das una indicación y pues lo tienen que hacer. O sea, no hay manera de que te digan que no, porque esto es un proyecto que está tomando el colegio y pues te guste o no lo tienes que llevar a cabo. Sin embargo, les ha gustado. Creo que la experiencia que vivimos la semana pasada fue una experiencia de mucho crecimiento personal, o sea, de saberte que te puedes empoderar, sobre todo aquellos que se sentían más vulnerables. Pero fíjate que decíamos, ¿por qué los maestros? Porque los padres de familia, pues no toman esta, no sé si es desconocimiento, no sé si es tratar de evadir. Muchas veces cuando no se sabe cómo abordar, pues mejor se hace como que no pasa nada. Y los papás es muy difícil que tomen esta responsabilidad de decir, bueno, yo quiero empoderar a mi hijo para que mi hijo esté empoderado toda su vida y, bueno, pues el día que yo no esté, él pueda salir adelante de sus problemas. Es muy difícil, ¿por qué? Porque el papá, la mamá, trabajan los dos, llegan, dejan a los hijos en el colegio, los recogen, llegan a casa, la tarea, los que trabajan, bueno, pues a cargo de otras personas. Y es muy difícil que ellos digan, bueno, vamos a sentarnos y vamos a ver, vamos a ver el libro, vamos a hacer alguna técnica. Es muy complicado. Las escuelas para padres ya no funcionan en ninguna escuela. O sea, ya los papás piensan que siempre es más de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo. Y les cambias el nombre y les haces técnicas y otras cosas, pero ya el papá no quiere ya venir al colegio. O sea, él viene, lo deja, lo recoge y se va. Ya no quiere volver a regresar. Y no creo que no sea falta de amor ni de interés, sino que muchas veces el mundo en el que vivimos, pues como que a lo mejor no se dan cuenta de esta realidad. Y lo comento esto porque nosotros hemos tenido, y no nada más nosotros como colegio, muchos colegios han tenido el problema del ciberbullying. O sea, ese acoso, porque sí hay una diferencia entre lo que es molestar y lo que es un bullying. O sea, molestar, por ejemplo, me acuerdo de una mamá que vino, le están haciendo bullying a mi hijo porque, no, pues es que están jugando fútbol y le dio una patada. No, pues son gajes del oficio de ser jugador ahí, deportista. El acoso es algo que es continuo, repetido. Están molestando todos los días, todos los días, todos los días. Es algo que se da sistemáticamente. Entonces, cuando ya esto sucede con los medios y las redes sociales ahora, es muy común que ya, y más fácil, porque ya no tengo cara, o sea, ya no tengo rostro para poder decirte algo. A lo mejor yo puedo detenerme un poquito porque me va a saber que yo soy yo el que te estoy molestando. Sin embargo, en Facebook, los comentarios que se pueden hacer a una persona de manera, o en las redes sociales, hay redes sociales en donde son anónimas, y entonces te dicen un montón de cosas anónimamente. Entonces, te atreves a decir más y más y más y más, ¿no? Y entonces, esto no sucede en el colegio, esto pasa en casa. Sí. Pero es un fenómeno que repercute en el colegio, porque son los compañeros, porque se hace el ambiente, y porque además vienen los papás y dicen, fulanita, menganita, perenganita, están molestando a mi hija a través de Facebook, ¿no? Y tienes que resolver. Sí. ¿No? Entonces, esta parte, por eso es importante resaltarla, porque, y por eso yo invité a la mesa de padres de familia, porque digo, no es una tarea exclusiva de nosotros los maestros, es una tarea de papás también. O sea, de aliarnos, porque somos formadores. Tú decías, los maestros son formadores, sí, somos formadores, pero también los papás son formadores, y los primeros educadores de los niños, ¿no? Entonces, ellos deberían estar más interesados en que esto se llevara en sus colegios, más que el mismo directivo, que el mismo maestro, ¿no? Porque es un beneficio para mi hijo, el empoderarlo, el fortalecerlo. Y quisiera preguntarles esta parte, ¿no? Que, pues, sé que es poco el tiempo y hay mucho que decir, pero hablamos de empoderar. ¿Cómo puede un chico empoderarse, no? Ya hicimos nosotros el taller con los maestros, vimos que hay maestros que están empoderados y maestros que no estaban empoderados. Sí. ¿No? Sí, es verdad. Entonces, si un maestro no está empoderado sobre sí mismo, ¿cómo le puede enseñar al niño a que se empodere? No puede. No puede. Entonces, vamos a suponer que ya nos empoderamos nosotros. ¿Cómo enseño yo a un niño a empoderarse sobre sí mismo? Porque eso sí es importante recalcarlo, ¿no? Cuando yo les platicaba esto, a unas amigas me decían, ¿pero cómo? O sea, más poder al que bulea. O sea, todavía más poder quieres. O sea, ¿no? Entonces, yo le decía, es que no es poder sobre los demás. Exacto. Es poder sobre él, ¿no? Sobre él mismo. Y creo que es lo más difícil. Porque una mamá decía, es autocontrol. Y eso es una de las cosas que también es muy difícil controlarse, ¿no? El hecho de que yo quiera estallar, explotar, decir, volver. Y a lo mejor me tengo que controlar porque tengo que decirlo en el momento adecuado como lo tengo que decir, a lo mejor para no lastimar al otro, en fin. O sea, es esa parte, ¿no? Entonces, ¿cómo se le enseña a un niño a tener esa parte de poder para que lo que me dicen no me afecte? Hay, son muchas las aristas, ¿no? Digamos que el abordaje no es tan simple. Pero eso no quiere decir que sea difícil. Simplemente es complejo. Porque involucra varios factores. Pero digamos, para tratar de dar, no para tratar, para dar una respuesta como lo más concreta posible, lo primero es lo que tú misma acabas de decir. El maestro necesita aprender a empoderarse, asumir responsabilidad. Y no estamos hablando de responsabilidades externas, como pagar sus cosas, asumir que si toma una decisión, pues, bueno, tendrá repercusiones. Eso es lo que todo mundo conoce sobre el concepto de responsabilidad. No, estamos hablando de hacerse responsable de sí mismo, pero ese sí mismo tiene varios elementos. Hacerse responsable de lo que piensa, hacerse responsable de lo que siente, hacerse responsable de lo que dice, y hacerse responsable de lo que hace, ¿no? Entonces, si nos enfocamos solamente en uno de esos cuatro elementos, por ejemplo, en lo que siente, si se hace responsable, entonces deja de responsabilizar a otros. Deja de decir o de culpar, responsabilizar o culpar a otros, por ejemplo. Deja de decir, tú me hiciste enojar. No. No es que tú me hayas hecho enojar. Yo decidí, tomé la decisión de enojarme al escucharte o al ver lo que estás haciendo. Y entonces está asumiendo responsabilidad personal. Si el maestro o padre de familia no tiene insertado ese marco o ese programa para ponerlo de manera metafórica, pues, ¿cómo pretendemos que lo pueda replicar con el niño? Entonces, lo primero es eso. Ahora, lo segundo tiene que ver con la manera en la que uno se dirige lingüísticamente a los niños. ¿Qué mensajes le damos? Juanito, deja de hablarle así a María porque la vas a hacer sentir mal. ¿Cuál es la implicación de esa frase? Que Juanito tiene el poder sobre María. Cuando eso no es cierto. No es cierto, digamos, en el terreno de la realidad. Pero en nuestro mundo interno sí puede ser cierto. Y entonces María se puede aprender a sentir ofendida cuando Juanito le dice palabras. Claro. Entonces, ¿cómo nos referimos a situaciones? ¿Cómo las evaluamos con el lenguaje? ¿Cómo las clasificamos lingüísticamente? Eso marca una gran diferencia. Digamos que eso es como en el abordaje indirecto, pero también yo diría que es el más poderoso. Claro. Ahora, un lenguaje, un abordaje más directo es aprendiendo, primero viviendo la, y no es la, son las técnicas, porque en el sistema estamos hablando de por lo menos cuatro o cinco técnicas. Vivir las técnicas, apropiárselas, hacerlas un proceso, como decimos en neurosemántica, es como bajar de la mente al músculo, que se vuelva parte de mi sistema, que la idea de poder personal no sea un concepto, sino algo que vivo, que experimento en mis venas. Así como una autoestima incondicional, por ejemplo, que es otro de los temas centrales. Y luego, entonces, digo, me encantaría hablar sobre la autoestima, pero es un tema que nos llevaría más tiempo. Y luego, desde la propia experiencia, poder enseñar a los niños a través de técnicas apropiadas para los niños. Claro. Adecuadas a la edad, juegos, etcétera, pero con un alto contenido didáctico y de mucho aprendizaje personal. Quizás algo que pudiera complementar a esto es que, se dice, es una de las frases que tenemos en el libro, ¿cómo se hace que un niño sea empático? Siendo empático con él. ¿Y cuál es la manera de ser empático con él? Jugando. ¿Y cómo aprendemos? Jugando. Así es que, un elemento importantísimo en esta manera de ir haciendo propios los poderes, es jugando. Pero ese jugar no es un jugar externo o fatuo, sino lleno de vida, lleno de alegría, pero lleno de contenido, porque jugando es como mejor aprendemos. Entonces, la empatía es ese como aglutinador y expansor de todo lo que nosotros queremos hacer, que se suma a los cuatro elementos que son internos, el pensar, el sentir, el decir, el hacer, el decidir, en una metapedagogía empática. Yo quiero agregar algo, Conchita, porque respondiendo un tanto a la inquietud de esta maestra o mamá que te comentó, ¿cómo van a empoderar más a los niños o al buleador? Justamente esa es la lógica que genera el problema, es parte de la lógica que genera el problema. Hay que entender algo. Digamos, en la dinámica del bullying hay tres actores. El buleador, que es el agresor, el buleado, que es la víctima, y los observadores. Los que le dan fuerza al buleado, entre comillas, le dan, son los observadores. Es relativo, porque es una ilusión más que una verdad. Ahora, ¿qué es lo que hace que el buleador bulee? Una necesidad de poder. Claro. Y aquí nos podemos remontar a Maslow. Maslow hablaba de que los seres humanos tenemos cinco niveles, y ahí encajan muchas más, cinco categorías distintas de necesidades por déficit. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Si no lo tengo, lo necesito. Claro. Entonces, si no tengo poder, lo necesito. Y el problema es que hemos sido educados para buscar el poder afuera. Entonces, te aplasto a ti, te molesto, me burlo de ti, tengo la aprobación de los que me observan, y entonces, entre comillas gigantes, siento que adquiero poder. Pero es una falacia, dura tres minutos. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es empoderemoslo al niño, al buleador, así como a los demás, observador, para que no necesite poder. Claro. Si ya tiene poder, no necesita más poder. Porque sí, es verdad eso que tú dices, no sé, se cree que el que bulea es el niño empoderado, ¿no? Y posiblemente ese niño también sea víctima en otro lado. Ya tuvimos una experiencia de un jovencito que era un buleador, y al desplazarlo a otro lugar, y al tener la oportunidad de hablar con los papás y con el propio niño. El niño que parecía como tan poderoso externamente, acababa como con un llanto interno de dolor, que era lo que David llama esta como falta de poder, esa carencia. Entonces, ahora estamos dando la carencia ya en una no forma agresiva, sino como un grito que pide el verdadero empoderamiento de sí mismo. Y entonces aparece un ser completamente diferente. Diferente. Pues el programa se nos ha terminado. La verdad es que es un tema que da para mucho, mucho más. Pero yo quiero agradecerle su visita. Y bueno, pues invitar a todos los colegios que nos ven, tanto en México como en otros países, pues a que puedan probar este programa, este sistema, que ya está hecho para colegios, y que bueno, pues el Fray Luis de León estrenó. Y que nosotros tenemos mucha fe en que esto puede llegar a erradicar lo que es el bullying. Empoderando a los niños, no sobre los otros, sino sobre sí mismos. Entonces, muchas gracias David, Javier. Y bueno, pues nos vemos en una emisión más aquí en su programa Educación y Conciencia. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!